Chimadam, te parlas en francés, me tiras ventolina a dos manos, que cabías de champán bien frappé, y tenés ídolo bien patear, tus unicuí de pétalas muy arqueadas, muñeca brava, bien conquistada. Trianón, trianón de milla querido, y la perita juguete de ocasión, tenés un camán que te hace juntos, y veinte a medirles que son, y que los unirien repleto, tus monedero, a patinarlo de norte a sur. Trianón, trianón de milla querido, y la perita juguete de semana, que la vida se va y escurrí tu dolor y tu llanto y el llanto me viene a buscar escurrí tu dolor y reír en el callón que la vida se deshaga muñeca amada, cloro de pecado tú llegues al final de tu carrera tus primaveras verán alinecer tenés su cama que te hace fruto y ve que abriles que son piqueros mi viejo preto tu monedero va a patinar los de norte a sur te late en toros muñeca brava porque los guiles marejas sin cuerpo amuso siempre aunque no supo guardar un cacho de amor y juventud que te hace fruto el amor y supo que te hace fruto que te hace fruto que te hace fruto